Segundo escen de la tarde o ya de esta noche, Focusrite, una de las marcas más reconocidas en la captura de audio digital. Estamos con Juan Carlos Sosa que nos va a mostrar la gama de productos que nos tiene Focusrite en esta Expo 2018. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Pues mira, en este caso tenemos la línea pequeña, perdón, desde dos canales, cuatro, ocho, y brincamos a la ocho. La diferencia básicamente son el tipo de expansiones que puedes hacer, entre esta y esta, vas de ocho de entrada y esta tendrás ocho de entrada y ocho de salida. Estas son compatibles con Windows y con Mac, utilizan salida USB. Y de este lado tenemos las Claret, que estas trabajan a través de Thunderbolt, próximamente saldrán también ya con USB. Actualmente solamente son compatibles con Mac. Y igualmente de dos hasta ocho canales, expansión igual, esta tiene expansión de dos adapts, o sea, 16 pistas más, entrada y salida. Y pues esta ya es como de más de estudio, tenemos la de dos canales, como más para viajes y solo dos canales, ¿no? Básicamente esa es como la gama que traemos el día de hoy. Ok, ¿por qué recomendaríamos Focusrite por encima de alguna otra marca? Bueno, tiene ya la buena presencia y la calidad de toda la vida de los compresores y sobre todo de los preamps. Los preamps son súper importantes y lo mejor de todo es que no son precios tan, tan, tan elevados. Son precios muy competitivos con una calidad excelente. Precios mucho más comerciales siempre de Focusrite, ¿verdad? Correcto. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de Focusrite aquí en México, en español? Claro, a través de la página de Vercam, que es vercamonline.com, ahí lo puedes encontrar todo. Y ahí está toda la información de la marca. Igual la compra también puede ser ahí a través de la página o en las tiendas de Vercam, toda la distribución. Pues te agradezco mucho este pequeño espacio para toda la gente que busca siempre información de todo esto en español. A través de estos videos, la gente que no pudo venir a la expo, siempre llevando información en español para toda la gente que lo necesita. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes que se dieron el tiempo y la labor de darse un rol por acá. Estamos muy agradecidos. Qué buena labor. Gracias. Por aquí nos vamos a ver el año que entra, a ver qué tiene Focusrite el próximo año. Sus órdenes. Sus órdenes.